Que te tiene que decir a los que te están acusando? No. ¿Eh? Vamos a ver que... Tranquilo. Es cierto? Estas intentando quemar dos casos, supuestamente. Ahora tú me vas a dar esta yola. Pero te están acusando. ¿Eso es cierto? Sí. Como es el nombre tuyo? Entonces, por qué tú estás detenido? Espero que yo no sé. Gracias por ver el video.